¡Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentro! Bueno, volvimos. Les comento entonces que la música que pasamos al principio, cuatro vientos de Barsuit, Bergarabat, y la que pasamos recién, Horas de Drexler, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y ahora la tenemos entonces en conferencia, vamos a hacer una conferencia telefónica, con nuestra asesora en crianza, la señora Melina Brofman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Melina? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá estamos con Belén Castrillo y con Jesús María Plaza en el estudio, bueno, y con Sofía, una de mis hijos. Bueno, nosotros te tuvimos hace, ¿cuándo fue, Melina? Hace dos años ya, en el programa. Y yo fui en dos oportunidades. Ah, dos veces. Creo que una fue el año pasado y la otra fue el anterior. Bueno, y siempre... Porque estaba tejiendo un poncho, me acuerdo. Sí, sí, ahí está. Lo terminé el año pasado. Ahí está, sí, mientras tejías charlábamos. Así es. Bueno, y acá te volvemos a convocar entonces, pero bueno, esta vez telefónicamente, este... y el tema es el hijo único. Porque realmente leímos hace un tiempo una nota que nos llamó la atención, el tema de que fuera noticia, ¿no? El hijo único, como fenómeno social. Y ahí, bueno, empezamos a investigar un poco más. Tenemos a Belén también, que es socióloga, que, bueno, hizo algunos resúmenes de distintas opiniones. Y recordamos que vos, además de especialista en crianza, tenés un hijo único. Tengo un único hijo. Ahí está. Porque te diría que justamente ahí hay un concepto que siempre lo pensé y lo sostengo, y pienso que cada hijo es único, aunque tengas 15. ¿Sí? Entonces, cuando vos me dijiste, tengo un hijo único, sí, pero todos tenemos hijos, que cada hijo es único. Lo que pasa es que es verdad, yo soy madre de un solo hijo. ¿Por elección? Bueno, la vida me ha llevado a... Quizás hubiese querido tener más hijos si no se daban las condiciones. Para mí era muy importante poder maternar bien y no someter a cada vida a situaciones adversas. Entonces esas situaciones, esas condiciones no se iban dando, no se iban dando, no se iban dando, y bueno, cancelé mi deseo de tener más hijos. Primó, digamos, preservar la salud del niño a mi deseo narcisista de querer tener un hijo a toda costa. Y nosotros acá, por ejemplo, teníamos un artículo que se preguntaba, en este caso lo tuyo es por cuestiones, vos hubieras deseado tener más hijos, pero por una cosa u otra no se dio, pero no fueron factores económicos o por razones estatales que se dan en algunos países. Pero para vos, ¿eso es un beneficio para tu hijo? ¿Es un problema? Vos como especialista en crianza, digamos, que siempre tomamos nota de todos tus consejos. Sí. A mí en realidad me parece que no se puede decir que conviene más una cosa o conviene más otra, porque cada situación es absolutamente única. digamos, las constelaciones o configuraciones familiares son tan especiales y además, bueno, y se viene a usar la palabra constelación, venimos también de una familia que también tiene sus configuraciones y también de alguna manera filtramos nuestra historia hacia los que nos siguen, ¿sí?, hacia nuestros hijos. Entonces, no sé, te puedo dar un ejemplo. Yo hace unos años estaba acompañando un matrimonio en el tercer embarazo y resulta que los dos primeros hijos habían nacido sin ningún tipo de problema y los embarazos estaban todo bien, habían estado todo bien, y con este tercer embarazo el padre de la familia, o sea, el varón de la pareja, estaba muy, muy angustiado, angustiadísimo. Y entonces, este, no había ninguna razón por la cual existiera esta angustia clínica y estaba todo perfecto, pero él de todas maneras, ¿no?, manifestaba esto. Hasta que a mí se me ocurrió preguntarle qué número de hijo era, y me dijo, yo soy tercer hijo. Digo, ah, ¿y qué pasó cuando vos naciste? Uh, me dice, mi mamá casi se muere. Entonces, era muy claro que le estaba expresando una angustia que probablemente habría vivido de bebé y no tenía un reflejo con la realidad que estaba viviendo ahora al esperar su tercer hijo. Entonces, digamos, en este caso, esta angustia o lo que a él le pasaba no se le presentó ni con su primer bebé, ni con su segundo, sino con el tercero. Si hubiera tenido un único hijo, quizás no se enteraba de que tenía todavía guardada esta angustia. Y escuchame una cosa, Melina, porque acá nosotros encontramos un artículo que dice que un estadounidense, siempre estas cosas raras aparecen en Estados Unidos, en el año 1898, consideraba que ser hijo único era una enfermedad. Te digo el nombre, es Granville Stanley Hall, lo encontré. Dice que ser hijo único era una enfermedad o una peste. Claro. Bueno, pobre señor. Bueno, y siempre se asoció también, está el mito de que ser hijo único es que los niños que son hijos únicos son más caprichosos, egoístas y consentidos. Esperá que me tocaron el timbre, solo para ver quién es. Yo de paso les cuento algunos datos actuales, que en el censo del 2010 creció al 27% la cantidad de hogares con hijo único. En 1940 era el 15% las madres que tenían hijo único. En Nueva York es 40%, en España 40%, en Chile 54%. Y en Alemania y Austria se va a dar una situación particular, que es que la próxima generación será la primera en la historia de Europa con hijo único. Bueno, obviamente. Bueno, son estudios que se hacen. Si el mito fuera cierto, podríamos decir que todas las próximas generaciones son egoístas, caprichosas y consentidas. Si esto fuera lineal, ¿no? ¿Qué decís? Y son procesos culturales. Sí, me causó gracia lo de los Estados Unidos porque era así. Por lo general después ellos tienden y generan su propio proceso religioso, que es de los mormones que nosotros ya conocemos, donde la poligamia tenía mucho que ver con esto. Por lo tanto, para la procreación de un hecho religioso cultural no necesitas de uno, sino necesitas de muchos. Entonces se producen estos fenómenos, cuando se estigmatiza al que tiene más de uno, o al que tiene menos de uno, o al que tiene uno. Pero eso es cultural. Pero a mí me interesaba el tema desde el punto de vista del hijo, porque lo estamos tratando desde el punto de vista de la madre. Como padre de hijo único, lo veo desde el punto de vista del hijo. ¿Cuál es la sensación frente a esta nueva forma de familia, nuestra nueva forma de darse a la familia en esta sociedad nueva también? ¿Cuál es la respuesta del hijo ante la carencia de hermanos en el seno de la familia? Es decir, lo veo al hijo único desde ahí, porque no tiene hermanos en su trayectoria cotidiana dentro del hecho familiar. Aunque, bueno, hoy se va modificando. Hoy, hasta con el matrimonio igualitario, con la relación entre mujeres, la relación entre varones, que pueden tener hijos, podés tener uno, dos, o podés ir seleccionando. Pero el término es, el fenómeno para mí es analizable desde el hijo único, desde el hijo solo, el hijo sin hermanos. Exactamente. Yo quería aportar un par de cositas. Antes los hijos pertenecían a la empresa familiar. Tal cual. O sea, tener más hijos implicaba tener más brazos que pudiesen trabajar, que pudiesen labrar la tierra, que se pudieran ocupar de los animales. Eran vistos como una bendición en ese aspecto. Era un hecho económico, correcto. Exactamente. Yo, desde el punto de vista de una madre que ha tenido a un hijo, a un único hijo, justamente hablo bastante de esto con mi hijo. Y él me cuenta, desde el punto de vista del lado del hijo, ¿no? Él me contaba que para él era muy importante, ya que no tenía pares, no tenía hermanos, que sus padres fueran sus pares. Entonces me decía, yo me acuerdo que vos me llevabas a pescar, que papás me llevabas a jugar al fútbol, al barrilete, como que... Yo jugaba con ustedes. Obviamente que también buscábamos espacios en donde él estuviese en contacto con otros niños. Y ahí también se vio un fenómeno muy... Para mí muy claro acerca del tipo de crianza que él tuvo. Porque todos los amigos con los cuales él se juntaba eran pares emocionales. Eran personas con las cuales él tenía mucha afinidad. Como si... Eran como declaraciones fraternales, ¿no? Se parecía que se declaraban hermanos entre sí, porque tenían muchísima afinidad. No se hacía amigo de cualquiera. Solamente de aquellos con los cuales se sentía muy, muy a gusto. De todas maneras, digamos, este tema a mí me parece interesante tratarlo desde los dos aspectos. Por un lado del hijo, como hijo único, que le pasa a ese pibe que se cría, que vos decías vos, ¿no? Por un lado busca en los padres un par, y por otro lado en los amigos busca el hermano este que por ahí no tiene todos los días viviendo en casa. Sí, y un punto que tiene que ver con esto, que también tiene que ver con lo que estuve leyendo, tiene que ver con ciertas presiones que tiene, ¿no? Si no cumple el éxito y las expectativas impuestas. Pero también creo que eso le puede pasar a todos, a todos los hijos nos pasa. Incluso a los que tenemos hermanos. Exactamente, uno ser hijo único quizás absorbe esa persona única, absorbe las expectativas o los deseos de los padres puestos en él. Pero ahí, digamos, yo corro el foco y en vez de centrarme en lo que le pasa al hijo único, me centro en qué es lo que le pasa a esos padres. A esos padres, exactamente. Ahí está, ese era el otro punto de vista que digo desde donde se puede analizar. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los padres al tener un solo hijo? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? A ver, yo cuando tenía, yo hubiese podido tener mellizos porque mi abuela era madre de mellizos, mis tíos son mellizos. Y entonces cuando mi hijo nació, el primer año, todo el primer año de vida me la pasé diciendo ¡Ay, qué suerte que no son mellizos! ¡Qué suerte que no son mellizos! El segundo año de vida me la pasé diciendo ¿Por qué no tuve mellizos? ¿Por qué no tuve mellizos? Porque me daba cuenta de la enorme necesidad que él tenía de estar entre pares. Y ojo que los niños cuando juegan entre ellos, a esta tan cortita de edad... Son juegos paralelos. No juegan entre sí, pero necesitan observarse. Necesitan ver que hay un otro que está haciendo algo que quizás a él no se le ocurrió. Y entonces ahí empieza como a notarse muy bien la ley de la observación y de la imitación, ¿no? Entonces ahí sí aparece la necesidad de pares en ese aspecto, no en el aspecto de la sociabilización. Y con respecto a lo que vos me contaste esto de los niños caprichosos o consentidos, también no depende de que sea niño hijo único, depende de cómo son esos padres. Si los padres tienen un criterio de realidad acorde a las necesidades del niño y a sus propias posibilidades, no le van a vender un buzón, no lo van a engañar, no lo van a decir, bueno, si haces esto, entonces yo tal cosa. Viste todo este tipo de negociaciones extrañas que se ven hoy en día, va, o toda la vida se han visto. Y comparten con el niño su propia realidad. Yo me acuerdo cuando mi hijo era chiquito, le gustaban mucho los trenes, muchísimo le gustaban los trenes. Y un día pasamos por un lugar que vendían trenes de colección y él se quedó extasiado mirando eso. Y eran imposibles de comprar. Y entonces yo le dije, bueno, ese tren no te lo puedo comprar, te puedo comprar otros. Y me decía, no, yo quiero el tren que quiero. Era una declaración tan fuerte. Y yo le decía, yo sé que vos querés ese tren, Farah, pero yo no te lo puedo comprar. Me muero de ganas de comprártelo, pero no tengo tanta plata para comprarte ese tren. Y él nunca hizo un berrinche al respecto, se acordó muchos años de ese tren, pero nunca fue un reclamo, nunca fue una pataleta. Eso tiene que ver más con el estilo de crianza que con si es un niño o dos o tres. O todos los que tengan la pareja. Sí. Al respecto, acá en esta nota, por ejemplo, que analiza el tema del ser hijo único, si está de modo o no, dicen que, bueno, las cuestiones que van en línea con lo que vos decís. Un niño puede ser caprichoso, egoísta y consentido, teniendo un montón de hermanos, porque tiene que ver con la crianza. Según esta nota, en realidad, dice que tiene más ventajas que desventajas tener un hijo único. ¿Para quién? Para el que escribe la nota. Porque dice que los hijos tienen la posibilidad de monopolizar los recursos de los padres, por lo que en general su educación es superior a la media. El vínculo con los progenitores suele ser mayor, porque los conflictos intrafamiliares disminuyen. El niño también aprende a manejar mejor la soledad como momento de frustración, ya que su denominador común es su denominador común desde la infancia. Los beneficios del hijo único también tienen que ver con la mayor disponibilidad de tiempo, dedicación, esfuerzo y dinero para generar una crianza más confortable desde los padres. Eso dice la nota. Pero me sacude un poco, me da un poco de cosquilla pensar cómo se habla en una forma tan concreta sobre un tema tan relativo, sobre una relatividad tan clara como la del hijo único, la madre con un hijo, digamos, que se hable con... Me sacude un poquito. Sí, se tiende a caer en la generalización y en la normatividad. Pero además es una relatividad, así como acaban de contarnos, Merina, su experiencia, yo inmediatamente voy a la nuestra, la de la flaca y la mía, digamos, con el hijo único, cómo fue el proceso, ¿no? Absolutamente nada que ver con lo que acabo de leer. Sí, claro. Es como que te venden un producto, compre tal fideo con todas estas características, lo mismo, te da un hijo único que es mejor. Pero bueno, sirve para el debate y crecer un poquito. Sí, bueno, que claro, es tan relativista, ¿no? Y además, en realidad, si quisiéramos hablar de qué bueno, la columna, ¿no? Es bueno por esto, es malo por lo otro. Yo diría que puede ser, o sea, nuestro hijo nos tenía a nosotros dos todos para él, ¿no? Es verdad, no nos tenía que compartir con otro hermano. Pero a su vez, cuando él estaba viviendo momentos de soledad, cuando su papá y yo, por ejemplo, nos divorciamos, él sufrió muchísimo y estaba muy solo. Yo tenía un amigo que también se estaba divorciando en ese momento, que tenía dos hijos, y yo le decía, ¿sabes qué? Lo que tiene de bueno es que tus hijos se tienen entre ellos, ¿sí? Y mi hijo, la verdad que se la está fumando solo. Entonces, así como monopoliza, entre comillas estoy diciendo esto, la atención de los padres, un hijo único, a su vez cuando quizás le toca, no sé, por ejemplo, atravesar la muerte de sus padres, ¿no? También lo va a tener que hacer solo, y eso es muy duro. Sí, pero la relatividad está en el contexto social en que se movía la criatura, digamos. Quizás dentro de las cuatro paredes de la casa posiblemente sea así. Todo va a tener algo bueno y algo malo, ¿no? Claro, claro. Para mí el tema es justamente hablar de, bueno, ¿qué pasa si tenés un hijo único? Y bueno, se ponen en juego estas cosas, quizás te espeja mucho más, te espeja como padre, ¿no? O como madre. Yo con mi hijo, la verdad que fue con la experiencia que más me sirvió en la vida para aprender, y gracias a la maternidad soy quien soy hoy en día. Así que bueno, de ahí en adelante. Pero bueno, de ahí... Se parió. ¿Cómo? Se parió. Exacto, me parió. Es así. Yo nací como mamá y nació la Melina que soy, gracias a... Es así. Desde que él nació. Pero bueno, el tema del hijo único, sí, es un tema muy, muy relativo. Pero podemos hablar, podemos empezar a hablar, digamos, porque esto no era un tema, no hubiera sido un tema de programa muchos años antes, pero nosotros lo tomamos como fenómeno social a partir de que se empieza a plantear como fenómeno social en los medios y a partir de que también tiene que ver incluso con la clase social, ¿no? Pero con la modificación del hecho familiar. Claro, antes me parece que era como las familias numerosas eran muchísimo más comunes. Luego la familia nuclear, la familia tico. Y son todos modelos y paradigmas que van moldeando. Y que depende mucho del ingreso económico. Claro, además las condiciones económicas, las condiciones sociales, los tiempos de posguerra, digamos, la necesidad de mayores hijos, yendo para atrás, como decía Melina, era una cuestión económica. Por eso la poligamia, donde había que tener muchas mujeres para poder mantener la casa. Pero hoy, como cuestión económica, tenemos este fenómeno de que crecen porcentajes en los países con mayor poder adquisitivo la cantidad de hijos únicos. Porque cambia el hecho, claro, pero cambia el hecho de pareja, de relación de pareja también. Es totalmente diferente. Ya la mujer tiene otra actividad frente a la vida, ¿no? Frente a la sociedad incluso, no la que tenía en el siglo pasado, por ejemplo. Exacto. Bueno, en realidad... Otra cosa que también yo quería aportar es el tema de... Hay parejas que no pueden superar, quizás, el hecho de haber tenido un hijo. O sea, es tan fuerte la transformación emocional que atraviesan al haber tenido un hijo que quizás no lo logran superar. No pueden decir, bueno, otra vez no puedo dar el segundo, ¿no? Hasta acá llegué. No sabía que esto iba a ser así, no me animo a tener otro. Yo había pensado que hablar desde el lugar... Cuando te convoqué, me dijiste, bueno, voy a hablar con mi hijo que es hijo único él. Y yo le decía, bueno, pero hablemos un poco de tu lugar. Y pensaba tal vez en que nosotros laburamos y hablamos mucho sobre partos y eso. La situación de la mujer de saber que no va a volver a pasar por otro parto, ¿no? O qué sensación te pasa a vos como mujer de sentir que ese fue el único. Bueno, yo la verdad que por suerte yo me saqué el gusto. Tuve el parto que quise y amamanté como quise y es como que en ese aspecto no siento ningún tipo de frustración. Y ese te digo que es un tema como bastante polémico para mí porque a veces una mujer quiere tener otro hijo para sacarse el gusto de parir o de amamantar o de las frustraciones que le quedaron pendientes de su propio ejercicio de lo que es la fisiología femenina, ¿verdad? Que en esto, bueno, nos metemos en otro tema que es qué pasa que hoy en día las mujeres no podemos parir o nos cuesta tanto amamantar porque socialmente hay una traba tan importante en este aspecto que genera una frustración tan grande que quizás después queremos tener más hijos para ver si logramos con el segundo, con el tercero, ejercer esto que nos queda pendiente, ¿no? Pero con el pequeño detalle que venimos trayendo vidas a esta tierra. Dadoras de vidas, así se decía en la época previa a la colonia. La mujer era dadora de vidas. Que era el concepto además, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, tenemos que dar para más y en realidad te invitamos, Melina, que te quedes escuchándonos porque tenemos una hora más de programa exclusivo sobre esto. Podés seguir, seguinos por Facebook comentándonos. Y ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Gracias como siempre por estar ahí. Te vamos a seguir molestando. Con mucho gusto. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Felicitas un malo. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte lo? Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Transmite Radio Estación Sur 91.7. Un saludo. Un saludo.